Buenos días Empecé en el ministerio a los 19 años Tengo 56 Llevo 37 años en el ministerio a tiempo completo Crecí en una familia ministerial Mis papás eran misioneros, pastores, evangelistas Tuve tres pares de abuelos Distinto a la mayoría de ustedes Porque mi papá biológico Murió por la causa de Cristo En 1964 cuando yo tenía solo dos años de edad Mis abuelos por el lado de mi papá biológico Fueron pastores, misioneros y evangelistas Tuve mis abuelos por parte de mi mamá Bueno, mi abuela sigue Mi abuelo ya está en el cielo Pero mi abuela hace tres días cumplió 98 años Sí, es sorprendente Y este, gracias, gracias por esos cuatro aplausos allá atrás Dios les bendiga No sé por qué aplaudieron No sé por qué aplaudieron, pero gracias de todas maneras Y luego mi abuelo ya está en el cielo Y luego mi padrastro Tengo que serles honesto Me siento raro usar la palabra padrastro Porque realmente fue mi papá Él llegó a mi vida cuando yo tenía cinco años de edad Llegó con un grupo de misioneros a nuestra casa Y nunca se fue Se enamoró de mi mamá Y por 39 años él fue mi papá Hasta que Dios lo promovió a la gloria Y por el lado de mi padrastro Mis abuelos fueron pastores evangelistas Y luego el otro día uno de mis hijos Me contó que hizo un estudio de nuestra genealogía Y se dio cuenta que por el lado de mi papá biológico En otras palabras el apellido Witt Soy séptima generación predicador Yo no sabía esa información Séptima Entonces el liderazgo, el pastorado, el ministerio Siempre ha sido algo que me fascina Y lo he estudiado profundamente Me volví un profundo alumno del liderazgo El liderazgo es una dinámica Igual que tocar un instrumento Entre más lo practica Mejor lo va a ejercer Si quieren eso, ahí pueden empezar a apuntar El liderazgo es una dinámica Igual que cualquier otra Otro talento Otro don Otro regalo El liderazgo es un regalo Y muy temprano me di cuenta Que Dios me había dado el regalo de liderazgo Porque como lo hemos oído mil veces La mejor manera de saber si uno es líder O no es darse la media vuelta Y ver si alguien le viene siguiendo Y si alguien le viene siguiendo Usted es líder Si nadie le viene siguiendo Usted solo está de un buen paseo Pero todos tenemos personas que nos están siguiendo Entonces temprano me di cuenta Que tenía yo que trazar el camino Establecer la agenda Motivar a las tropas Señalar el camino Muy temprano aprendí La dinámica del delegar Y el pastor Andrés Me escuchó hablar hace unos meses atrás En un evento Este tema Que voy a hablar con ustedes esta mañana Y voy a enseñarles O bueno voy a hacer el esfuerzo De enseñarles La diferencia entre lo que es delegar Y facultar Yo uso la palabra facultad Que es una palabra más hispana Más de nuestro idioma Se utiliza mucho hoy en día La palabra empoderar Que realmente es un híbrido Que viene de la palabra empowerment En inglés Y lo usan mucho en el mundo profesional Pero yo cuando encontré la palabra facultad Me gustó más por el hecho de que es nuestro idioma No es que esté peleado con las palabras híbridas Pero cuando hay una buena palabra en nuestro idioma Hay que usarla Y esta es una extraordinaria palabra Facultar Y vamos a hablar de la diferencia entre delegar Y facultar En la Biblia vemos La Biblia dice en Proverbios 13, verso 22 El hombre bueno Deja una herencia A los hijos De sus hijos En el Antiguo Testamento Vemos que Dios establece reyes Y nos dice ¿Por qué hay reyes? ¿Por qué existen reyes? Y los líderes hoy en día Somos en ese sentido Reyes ¿Por qué? Porque estamos gobernando Un rey gobierna Un rey dirige Y el rey tiene que saber Dejar una herencia A los hijos de sus hijos Y este arte De pasar la antorcha Tengo que serles muy honestos Tengo 37 años En el Ministerio A tiempo completo Y 33 de esos años Viajando En promedio A 16 países Por año Desde hace 33 años Quiere decir Que he conocido Casi Todo lo que hay He estado En las congregaciones Más conocidas De América Latina Y He estado En las congregaciones Más desconocidas En América Latina Y he visto Con tristeza Que no somos buenos En la iglesia evangélica En aprender A pasar la antorcha Tenemos Que mejorar En saber Pasar la antorcha Y parte de eso Tiene que ver Que no entendemos Esta diferencia Entre delegar Y facultar Y hoy Quiero desempacar Este tema Y lo quiero poner Frente a ustedes Para su consideración Y que Dios Nos ayude A aprender A pasar La antorcha Yo tengo ya 56 años Y siento Que tengo Un corazón Muy joven Muchas gracias No Pero Hay veces Que mi corazón Y mi mente Tienen ganas De brincar Y mis rodillas No Porque entre más Viejo me pongo Me doy cuenta Que los amortiguadores Han Cambiado Y tengo ahora La realidad No No es No es fatalismo No es Ay pobre de mí No Es la realidad En algún momento El Señor Me va a llevar A su gloria Dice Que triste pensar en eso No es glorioso Pensar en eso ¿Por qué? Porque todos Aspiramos a estar En su gloria ¿No es cierto? Entonces Pero ¿Qué he hecho Para que las cosas Que Él me encargó Aquí en esta tierra Que he hecho Para que esas cosas Continúen Y entonces Hace muchos años Empecé la práctica De buscar Reemplazos Y pasar la antorcha Entendí que La única manera Que las cosas Puedan continuar Es que yo pueda Aprender La diferencia Entre lo que es Delegar Y facultar Vamos a Vamos a ver Ahora de De manera práctica Delegar Número uno Delegar es Entregar órdenes Vaya Tráigame Una Coca Cola Light Eso es delegar ¿Me explico? Es dar una orden Específica Es dar una tarea Específica Número dos Es cumplir Las instrucciones Específicas De otro Miren Van a entrar Van a entrar Por esta fila Se van a sentar Acá Usted los va a acomodar De esta manera Eso es delegar Miren Hágame esta llamada Telefónica Dígale esto Dígale lo otro Y dígale lo demás Perfecto Todo eso es delegar Y tenemos que aprender Como líderes A ser Delegadores Número tres Delegar es Hacer lo que El jefe Entre comillas Dice El jefe Tenemos mucha Cultura en Latinoamérica Alrededor de esta palabra El jefe ¿No? Usted es el jefe Lo que usted diga jefe Lo que usted mande jefe Está bien eso Siempre y cuando No se nos olvide Que los jefes morimos Somos cambiados De repente ya no estamos Y cuando solamente Delegamos Estamos creando Una tremenda dependencia De uno Esa es la diferencia Un ejemplo de delegar Jesús delegó En Mateo 21 Versos 2 y 3 Jesús les dice A sus discípulos Van a entrar Van a encontrar A un señor En tal casa Tiene una burra Y le van a decir El maestro Necesita El asno El señor Les va a dar el burro Me van a traer El burro Me voy a subir Arriba del burro Y vamos a entrar A Jerusalén La respuesta De los discípulos Si señor jefe Fueron Tal como Jesús Dijo Encontraron El burro Le trajeron El burro O sea Acataron Ordenes Están ¿Están conmigo? Acataron Ordenes Es tan sencillo Como eso Muy bien Les dio la orden Fue muy específico Etcétera En otra ocasión En Mateo 13 Verso 19 Háganlos sentar En grupos De 50 Tráiganme Los panes Y los peces Consíganse Unas cestas Repártenlo Entre la gente Y luego Después Ustedes recogen O sea Dio órdenes Específicas Muy bien Tengo unas observaciones Sobre Delegar Aprender A seguir Las instrucciones De nuestros maestros Es indispensable Para después Conocer Cómo funcionar Como jefe En otras palabras Todos tenemos Que pasar Por la etapa De delegar Tenemos que aprender A recibir A acatar Y a desenvolver Las instrucciones Que nos dieron Nuestras autoridades Todos nosotros Tenemos que aprender A pasar Por la etapa De delegación Que se nos entrega Una tarea Y que la Ejecutamos Tal y como Nos pidieron Que la ejecutamos Todos tenemos Que pasar por ahí Observación Número dos Si no sabemos Recibir Y obedecer Instrucciones No sabremos Después Cómo dar Buenas instrucciones Entonces todos Tenemos que pasar Por esta etapa Observación Número tres La etapa De delegar Esta es muy importante Es para probar Nuestro corazón Obediencia Humildad Servicio Respeto Esto es muy importante Que usted y yo Aprendamos Porque si no Conocemos Cómo funciona El obedecer Y ser humilde Y respetar Las instrucciones Que nos han dado Nuestras autoridades Entonces Nunca vamos nosotros A saber Cómo dar Buenas órdenes O cómo ser Un buen rey Un buen jefe No vamos a saber Cómo facultar A las personas Y hace mucho Me di cuenta Y fue una situación Muy interesante Porque estaba creciendo Muchísimo Nuestro ministerio Yo estaba viajando Por todos lados Y el equipo De trabajo Estaba crece Y crece Y crece Y Dios me había dado Una gran Secretaria Ella había sido La secretaria Particular Del presidente Del Banco Nacional De México Por muchos años Se convirtió A Cristo Y por una serie De circunstancias Muy interesantes Terminó siendo La primera secretaria Que tuve En todo mi ministerio Hace 33 años Atrás Ella se llama Gloria Y Gloria Era una extraordinaria secretaria Porque sabía Acatar órdenes Y entonces Cuando empieza A crecer Todo Y empieza A ver Mucha más gente Y todas las piezas Son más difíciles De engranar Y engranar Yo me di cuenta Yo me di cuenta Que si Yo no Aprendía A facultar Yo me iba a morir En el intento ¿Por qué? Porque estaba viajando Era papá De cuatro Soy papá De cuatro Sigo siendo Papá de cuatro Ya no están todos En la casa Pero Sigo siendo papá Pero estos Eran chiquitos Encima de eso Era marido Era yerno Algunos captaron Ese chiste Y encima de eso El equipo Ya Eran Docenas Y docenas De personas A tiempo completo En el ministerio Y un día Llega Estábamos preparando Una graduación Para nuestras escuelas Fundé En 1994 Unas escuelas Que se llaman Instituto Canción Y tenemos escuelas Anoche vi la cifra Y ya se me pasó David Gómez Claudia Alguien que está acá ¿Dónde están ustedes? ¿Cuántas escuelas son? Más de 70 Alrededor de todas las Américas En Europa Y tenemos tres En África Y cuando Esta primera escuela Se estaba dando Y estábamos preparando Una graduación Muy linda Gloria entra Y dice Marcos Vamos a preparar La cena A la graduación ¿Qué te gustaría servir? Normalmente Hasta ese punto Había sido Pollo Carne Que se yo Pero ese día Yo había estado estudiando Este concepto De facultad Y yo me di cuenta Si yo siempre soy El que decido Que van a cenar El día que ya no me encuentren No van a cenar Porque creo Una dependencia De mí ¿Tengo yo que decir Que van a cenar? Y nunca olvido La respuesta que tuve De Gloria Cuando le dije Gloria ¿A ti qué te gustaría Que cenen? Yo vi Cómo se le hizo Cortocircuito Pues lo que tú quieras No, 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 no ¿A ti qué te gustaría? Y ahí fue el inicio Del ejercicio De enseñarme A mí mismo Y de enseñar A mi equipo Cómo No sólo acatar Órdenes Tomar decisiones Esa es la diferencia Entre delegar Y facultad Yo le pude haber Ah, porque también Me preguntó ¿Quieres mesas redondas O mesas rectangulares? Y de repente Se la Se la Le volteo La tortilla Y le digo ¿Qué mesas Te gustaría tener A ti? ¿Quieres manteles Largos O manteles Cortos? ¿Quieres Cuchillos Y ¿Cómo se llama? ¿Platería? ¿De plástico O de adeveras? ¿Me explico? Ahora Platería De plástico Vajilla ¿Qué dije? ¿Cómo se llama? Tengo tantos años Que no tomo Esas decisiones Que ya ni sé Cómo se llaman ¿Me explico? Yo sabía Que si yo iba A ser el que Siempre tomara Esas decisiones Nunca vamos Y por eso Muchas Organizaciones No crecen Porque a los jefes Les encanta Que la gente Dependa de ellos ¿Acaso el jefe? Nos encanta En América Latina Sí señor jefe Lo que usted diga Señor jefe Qué hermoso es Este señor jefe Y de alguna manera Esto alimenta Un ego Individual Y organizacional Ahí va el jefe Jefe Y somos muy dados A eso en América Latina Aunque no me den Un amén Sé de lo que estoy hablando Nos encanta Esto en América Latina Los títulos Licenciado Doctor Arquitecto Maestro Y en la iglesia cristiana Hay mucho de eso No pues es que el pastor dijo El pastor dijo Y está bien Pero el pastor Y por eso Agradezco mucho El pastor Que tienen ustedes Aquí en el lugar De su presencia Fíjense nada más Pastor Andrés La mayoría de los pastores No quisieran Que yo dé esta enseñanza Por ejemplo No, no ¿Por qué? Porque Al enseñarnos A facultar Tenemos que tener La seguridad Personal De saber Que nosotros No somos dueños Del reino Aquellos que tienen Que hacer todo Decidir todo Porque es el pastor Es gente En la mayoría De los casos Muy insegura Y se nutren Con esta dependencia Que la gente Muestra en ellos Y por eso Me encanta Que el pastor Andrés Marcos Venga a hablarnos De facultar En otras palabras Quiten el poder Porque quiero Entregar el poder En las manos De la gente Eso es lo que hace Alguien que faculta Ahorita vamos a empezar A ver eso Pero mi última Observación Acerca de delegar Fueron cuatro Fueron cuatro observaciones No sé si los pescó Pero ahí les va Esta es la cuarta Si no podemos ser fiel Con lo de otros ¿Cómo esperamos Tener lo nuestro? Esa es la etapa De delegar Lucas 16 12 El Señor Mismo lo habló ¿Cómo puedes ser Fiel con lo tuyo Si no has sido fiel Con lo de otro? Entonces todos tenemos Que pasar por La etapa De delegar Todos Ahora vamos a hablar De facultar Facultar es entregar Los recursos Necesarios Para que el discípulo Tenga éxito Facultar es entregar Los recursos necesarios Para que el discípulo Tenga éxito Entonces El día que Gloria Me pregunta ¿Quieres mesas redondas O mesas rectangulares? Le entregué un regalo Que era Gloria Te voy a dar un regalo Y el regalo es Decide tú Y ahí empecé a utilizar Esta pregunta Y la utilizo Hasta la fecha Allá está un grupo De mi equipo Que tiene conmigo Muchísimos años Y saben Que una de las preguntas Cuando ellos Me traen una situación Casi siempre Les pregunto Marcos Me dicen Marcos Pasa esto Y les pregunto ¿Cómo Piensan Ustedes Que deberíamos De arreglar Este asunto En lugar de Yo hacerme El gran Iluminado De Jehová ¿No? Y eso es lo que pasa Muchas veces Nos encanta Que nos vengan A preguntar Porque nos hace Sentir Útiles Quiero decirles Una cosa Señores Señoras y señores Yo no tengo Ninguna necesidad De sentirme útil Creando dependencia En mí Es más Yo me siento Mucho Más feliz Cada vez Que puedo Soltar algo Háganlo ustedes Y por eso A través de los años He fundado Siete organizaciones Cinco de ellas Son líderes En su industria Miles de personas Trabajan Entre estas compañías Que he fundado Y estos ministerios Que he fundado Miles de personas Hoy día Se reportan A su trabajo ¿Por qué? Porque tuve La visión De fundarlo Y encontrar Ahí te lo encargo Vámonos Adiós Igual que Nuestro Señor Jesucristo Ahorita voy a hablar De esto Pero imagínese Jesús se va Y le deja El negocio Encargado A Pedro ¿Me estoy dando A entender? Jesús No sintió La necesidad No, 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 no Ahora ya Resucité Ya fui glorificado Me quedo Eso hubiera pasado En América Latina Yo no suelto Este trono Por nada ¿Por qué? Porque yo soy El enviado De Jehová Aleluya ¿Me explico? Un Rey Busca Deshacerse De trabajo Para que otro Pueda Florecer En el don Que Dios Le ha dado A él O a ella ¿No tienen Ustedes Una idea De lo Orgulloso Que me siento De algunas personas Que faculté Y que hoy día Les está yendo Súper bien Ya ni me hablan Muchos de ellos Pero yo los veo De lejos Y digo Gloria a Dios Por sus vidas Porque yo le pavimenté El camino Y yo le abrí La puerta Y en el caso De muchos Yo lo financié Y eso Hace que el papá Solo sienta Orgullo Cuando uno De sus hijos Crece Florece Es bendecido Ese es el privilegio De facultar Facultar Es dar Los recursos Necesarios Para que tengan Éxito Número dos Es también Permitir Libertad De movimiento Para que el discípulo Tome decisiones Y actúe Lo voy a repetir Permitir Libertad De movimiento Para que el discípulo Tome acciones Perdón Tome decisiones Y actúe Si nosotros Somos siempre Los que tomamos Las decisiones El crecimiento De nuestra organización Va a ser limitado Por nuestra capacidad De toma De decisiones Lo voy a decir De nuevo Si nosotros Somos siempre Los únicos Que tomamos Las decisiones Nuestra organización Solo tendrá El crecimiento Que nuestra capacidad De toma De decisiones Va a permitir Y eso es lo que Me encanta De facultar Y una vez Que usted Entrega La tarea Suéltela Que corran Ellos Con la tarea Cuando A mí me costó Mucho tiempo Por muchos años En mis conciertos Yo tocaba El piano Y había Una magia Muy bonita Entre el Público Y la adoración Y el conecte Con el Señor Y todo eso Pero yo sabía Que estaba haciendo Ese instrumento Frente a mí Limitaba Mi movimiento Para poder ser Más efectivo En conectar Con la gente Como ahorita Lo estoy haciendo La conexión O sea Cuando siempre Tenía el piano Entre el público Yo había Ese desconecte Y fue difícil Para mí Aprender Que otra persona Toque el piano Porque nadie Toca el piano Como yo No lo digo En forma arrogante Lo digo En forma De que entiendo Que mi manera De tocar Es diferente A la del flacón ¿Dónde está el flacón? Acá Es diferente Tú tocas el piano ¿Verdad? Es diferente A la de él César ¿Te llamas? ¿Cómo se llama? Edgar Yo lo único Que sé de él Es que toca Increíble el piano Y que necesita Comer más Dígame Edgar Dígame Soltar el piano Y apartarme Fue una tremenda decisión Fue difícil ¿Por qué? Porque nos encanta Que nos digan Alagos Como Ay Marcos Qué tremendo Tocas el piano Sí, ¿verdad? Nos encanta Que nos estén Agasajando el ego Pero uno que faculta No tiene el lujo De estar queriendo Que le Agasajen el ego Se aleja Y después Te vienen comentarios Como Qué tremendo Pianista Tienes Tu banda Suena mejor Que nunca Y yo pongo La sonrisa Y digo Gracias Esa era la idea ¿Me explico? Eso es soltar Ahora El que toca El piano Conmigo ahora Se llama Sergio González Toca muy distinto A mí Toca mejor Que yo Y tengo La seguridad Personal De poderlo Decir No necesito Que me agasaje En el ego Conozco Quién Soy Los que Facultamos Tenemos que Saber Quiénes Somos Número Tres Permita Que el discípulo Lo haga A su manera Para mí Esta es la parte Más maravillosa De facultar ¿Por qué? Porque entonces Encontramos Diferentes Personalidades Que llegan Al fin De una manera Completamente Distinta Como nosotros Llegaríamos A esa conclusión Pero eso es bellísimo Porque entonces Vemos Múltiples Personalidades Y múltiples Maneras De llegar Al mismo fin Pero de otros Por otros rumbos Y por otros destinos Eso es maravilloso Qué aburrido Sería el mundo Si todos Llegaran Al fin De la misma Manera De hecho De hecho Se me olvidó El de hecho Que iba a decirles Eso es transparencia ¿Se dan cuenta De mi seguridad Personal? No estoy acá Para impresionar A nadie Estoy acá Para ayudarles Hablaba De diferentes Personalidades Ah De hecho Es maravilloso Ver cómo Diferentes Personalidades Se expresan Y te das cuenta Que Dios Puso el talento En ellos Y lo hacen De una manera Completamente Distinta A ti Qué precioso Es eso Y tú Como líder Seguro Que eres En el nombre De Jesús Lo celebras Lo aplaudes Lo hizo Completamente Distinto A como tú Lo harías Pero aplaudes Eso Hace muchos Años En Durango Estábamos Construyendo Para una De las La primera Escuela Y había Un aula Magna Que habíamos Mandado Construir Y una biblioteca Y un par De oficinas Y yo Había estado Viajando Por toda América Latina Cantando Haciendo Conciertos Para recaudar Fondos Para la Escuela La mayoría De la Gente No sabe La cantidad De veces Que viajé Hice Conciertos Fue para Las escuelas O para Algún Orfanatorio O para Muchas Diferentes Causas Miriam Y yo Así lo Decidimos Cuando yo Regresé De una Gira Yo sabía Que yo Iba A regresar A una Aula Magna Terminada Yo salí Como por Dos Meses Y en Esos Dos Meses Iban A terminar Esta Obra Cuando llego El que había Estado encargado De esta Obra Me recibe Tienen Muchas ganas De mostrármelo Porque lo Vamos a Inaugurar En un Par De Días Entonces Fui a Tomar El Tour Y acá Mira que Bonito Quedó La Biblioteca Mira Estas Oficinas De repente Entramos Al Aula Magna Y Dios Santo De Los Cielos Esta Rocío ¿Me Prestas? No El Cobertorcito Este Lo Pintaron Esto Es Muy Similar A un Color Que se Llama Naranja Mexicano Lo Pintaron Naranja Mexicano O sea Ese Color Va Muy Bien En Esa Frazadita Pero No En Todas Las Paredes Literalmente Era un Shock Entraba Así Wow Yo Recuerdo Haber Entrado Y Ver Las Paredes Y Estaba Parado Al Lado Mío El Que Había Estado En Cargado Y Yo Wow Y Luego Pregunte ¿Quién Escogió Este Color? A crédito De Él Él Dijo Lo Vi Tragar Saliva Tragó Saliva Y Dijo Bueno Pues Fui Yo Y Ahí Me Tocó Tragar Saliva A Mí Le Dije Mmm Mmm Ahora Escúchenme Bien Facultadores En Ese Momento Estoy Ante Una Encrucijada ¿Por qué? Porque Tengo Un Líder Que Tiene Los Pantalones Para Decir Fue Mi Decisión Uff Eso Es Oro En Lugar De No Pues Es Que Yo Le Dije Al Comité Y El Comité Y No Se Que Todo Mundo Quiere Pasar La Bola No Aquí Estaba Parado Un Hombre Fui Yo Y Yo Ok Ahí Estoy Ante Una Encrucijada ¿Voy A seguir Siendo Alguien Que Solo Delega O Voy A Facultar Esa Decisión A Él Si Yo Le Di A Él El Poder De Decisión Respeto Su Decisión Ay No Saben Lo Que Acabo De Decir Y Como Facultadores Tendremos Muchas Veces Que Tragar Saliva Porque Dices Ese no Es un Color Que Yo Hubiera Escogido Bueno Entonces ¿Por qué No Lo Escogiste? Porque Se lo Facultaste A Otra Persona Amigos Ese Día Tragué Saliva Respeté Esa Decisión Porque Como El Líder Yo Pude Haber Dice Mándenme A Quitar Esta Naranja Aleluya Yo Acá Soy El Jefe Me Lo Pintan Del Color Que Yo Quiera Y Ahí Lo Que Estoy Haciendo Es Destruir Todo Lo Que Venía Construyendo Diciéndoles Creo En Tí Creo En Tus Decisiones Confío En Tí Tan así Que Tienen Y Deshacen Lo Que Él Decidió Y Regresamos A Cero Porque Ahora Le Digo Te Dije Que Tenías La Decisión Pero Realmente No La Tienes Entonces Por Dos Años Aguantamos Esas Paredes Cada Mañana Que Yo Entraba Al Devocional Y Padre Voy A Cerrar Mis Ojos Para Adorarte Esta Mañana Un Día Pasó Algo Maravilloso Maravilloso Habíamos Contratado A una Persona Para Venir A Dar La Clase De Comunicaciones Video Y Audio Y Así Y Entonces Nos Estaba Haciendo Su Presentación De Cómo Es Que Ella Quería Desenvolver Este Departamento Nuevo Y Estamos Sentados Todos Presentación Y Entonces Empieza La Parte De Su Presentación De Cuáles Son Las Necesidades Que Ella Tenía Necesidad Número Uno Puso Ahí En El Power Point Necesidad Número Uno Cambiar De Color Del Auditorio Principal Y Todos ¡Amén! Aprobado No Nos Importaba Que Costaba Aprobado Por Favor Gracias Padre Nos Nos Liberó El Señor Del Anaranjado Mexicano Y Ella Puso Azul Azul Bonito Aguantable ¿No? Pero Ahí en Esas Encrucijadas Que Tenemos Como Líderes A veces A veces Es Complicada La Decisión De Que Bueno Dejo Que Voy A Soportar La Decisión De Ellos Y En Este Caso Literalmente Era Soportar Su Decisión O Voy A Decir Que Creo En Él Pero A la Hora De La Hora No Realmente Creo En Él Esa 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 Cuando Gloria Entraba Después Marcos Estamos Preparando La cena De Los De Los Graduados Esta Esa 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 Me ¿Qué? Tú Decidiste Todo Eso Y El Equipo Órale Hoy Día Gracias A que Empecé Esa Práctica Todos Esos Años Atrás Hay Cenas De Graduación En Las Ochenta Y Tantas Escuelas Y Yo No Estoy Decidiendo Si Van A Cenar Pollo O Carne ¿Cuánto Sabe De Lo Que Estoy Hablando O sea Suéltalo Suéltalo Ok Esta Parte Que Me quedan 22 Minutos 59 49 48 47 O sea Si soy Eiriri Esta es la parte Difícil Mi última Observación Sobre Facultar Y luego Vamos a Hablar De cómo Funciona Facultar Número Cuatro Observación Número Cuatro Prestar Tu Nombre Para que El Disípulo Obre En Nombre Tuyo O sea No Nada Más Es decir Te doy Los Recursos Es Te doy Mi Nombre Usa Mi Nombre Literalmente Es entregar La Chequera Firma Los Cheques Tú Creo En Ti Tanto Que Sé Que Vas A Usar Sabiamente Mi Nombre No No Abusar De Mi Nombre Ahora Es Un Alto Nivel De Confianza Me Explico Les Tengo Que Ahora Ser Honestos De La Otra Parte Que Cuando Tú Confieres Esta Clase De Autoridad Tendrás Si O Si Personas Que Abusarán De Eso No Soy Un Ciego Para Saber O Pensar Que No Nunca Va A Pasar No Va Haber Gente Que No Sabe Que Hacer Con Todo Ese Poder No Sabe Que Hacer Con Esa Chequera En Blanco Y Te Van A Robar Que Lindas Noticias No Van A Usar Mal Tu Nombre Van A Usar Tu Nombre Para Beneficio Personal Pero Yo Mil Veces Prefiero Eso A Estar Tomando Todas Las Decisiones Todos Los Días ¿Por Qué? Porque De repente Sí Tenemos Que Tratar Con Los Abusos Pero Es Exactamente Lo Mismo Que Hizo Jesucristo Y Aquí Viene El Tema ¿Listos? Mateo 28 Se Los Voy A Leer Mateo 28 Versos 18 Al 20 Toda Potestad Me Es Dada En El Cielo Y En La Tierra Por Tanto Vayan Y Hagan Discípulos A Todas Las Naciones Bautizándolos En el Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Y Enseñándoles Que Guarden Todas Las Cosas Que Les He Mandado Ese Versículo Fue Fue Momento En Que Jesucristo Facultó A Sus Discípulos Y Por Ende A Todos Nosotros Aquí De Usar Su Nombre Su Poder Y Su Autoridad Para Llenar La Tierra De La Gloria Del Señor Y Hacer Discípulos ¿Ya Vieron? En La Misión De Los Setenta Jesús Delegó Vayan No Lleven Bolsa Entran En La Casa Declaren La Paz Váyanse De La Casa Eso Fue De Legar Tráganme El Burro Háganlo Sentar En 50 Todo Eso Fue De Legar Aquí Esto es Minutos Antes De Que Sube Y Sigue Estando Allá En Gloria Y Estamos Esperando Su Regreso Entonces Esta Instrucción Sigue Siendo Válida Hasta Que La Cambie Y Él Dijo Yo Tengo Toda Autoridad En El Cielo Y En La Tierra Por Tanto Y Ese Por Tanto Literalmente Significa Esa Autoridad Que Tengo Yo Se Las Estoy Dando A Ustedes Tengo Toda Autoridad En El Cielo Y La Tierra Por Tanto Con Esa Autoridad Vayan Hagan Discípulos Y Esta Es La Magia De Facultar Número Uno Así Funciona Número Uno Confiere La Que Haber Un Momento De Conferir Autoridad Ahora Jesús Está Viendo A Sus Bueno En Ese Momento Eran Once Porque Judas Iscariote Ya Había Pasado A Otro Mundo Y Está Viendo A Los Once Dice Les Estoy Confiriendo Mi Autoridad Tengan Mi Autoridad Eso En La Vida De Un Facultador Tiene Que Acontecer Un Momento Donde Te Estoy Confiriendo Mi Autoridad Por Tanto Dice Esta Es Tu Autoridad Por Tanto Número Dos El Facultador Demarca Los Parámetros Y Aquí Es Donde Muchos Facultadores No Hacemos Bueno El Trabajo No Hacemos Bien El Trabajo Él Les Dice Vean Los Parámetros Parámetro Número Uno Ir O sea Muévanse Váyanse Corran Caminen Váyanse Parámetro Número Dos Hagan Disípulos Parámetro Número Tres Bautícenlos Parámetro Número Cuatro Enséñeles Vayan Hagan Hagan Disípulos Bautícenlos Enséñeles Les Dijo Estos Cuatro Parámetros Y dijo Hasta Luego Y se Va Y Los Once Se Quedan Viendo Póngase Usted En el Lugar De Los Once O sea Ya Se Fue Dice Literalmente La Biblia Que Se Quedaron Viendo Tuvieron Que Venir Unos Ángeles Para Decirles Ey Váyanse Ven El Cuadro Ellos Están Así Y Ahora Y Seguramente El Primero En Hablar Fue Pedro ¿No? Y Ahora ¿Qué Hacemos? No Sé Y Vieron Y Dijeron Así Como Se Fue Va A Regresar Váyanse Hagan Su Trabajo Amén Y Entonces Tuvieron Que Pensar Entre Ellos ¿Qué Fue Lo Que Nos Dijo Vayan Hagan Disípulos Bautícenlos Enseñenles Son Los Parámetros Ahora Pudieron Haber Preguntado Señor ¿Cómo Quieres Que Vayamos? Un Facultador Dice Como Bien Te Parezca Este No Es Parte Del Parámetro Tú Decide Cómo Quieres Ir ¿Quieres Ir En Burro? ¿Quieres Ir En Auto? ¿Quieres Ir En Autobús? ¿Quieres Ir En Avión? ¿Quieres Ir En Bicicleta? ¿Quieres Ir Retiros ¿Cómo Quieres Tú Señor Y el Señor Dice ¿Cómo Quieres Tú? A mí Me gustan Los Campamentos Dale ¿Me Explico? El Facultador No está Tomando Las Decisiones Está Dejando Que Tú Tomes Las Decisiones Señor Yo Quiero Andar En Mi Pickup ¿Está Bien Contigo? Si Está Bien Contigo Está Bien Conmigo Por eso Te Faculté A Ti Ven Lo Que Les Estoy Enseñando Amigos El Facultador Presenta El Cuadro General Y Luego Se Hace Para Atrás Dale Mijo Pero Señor Voy A Usar Tu Nombre Úsalo No Lo Abuses Pero Úsalo El Mismo Que Nos Facultó A Nosotros Sabía Que Corría El Riesgo De Que Abusaran De Su Nombre Es El Mismo Riesgo Que Corre Cada Facultador Que Van A Ir Y Decir El Pastor Dijo Esta Es Mi Alarma Personal Que Me Dice Que Ya Pasaron 45 Minutos Ah Que Inteligente Soy Ok Necesito Correr Rápido ¿Listos? Escuchen Rápido Gracias Jesús Les delinea Los resultados Deseados Que son Disípulos Mundiales Bautizados Y Enseñados Ahí están Los cuatro Parámetros Disípulos Mundiales Vayan Vayan Por Todo El mundo Bautizados Y Enseñados Ok Esta Siguiente Sección Es una Parte Práctica ¿Listos? La práctica Si quieren Poner Un Nuevo Encabezado Ahí En su Hoja En la Práctica Uno El El facultador No Es Micro Gerente En otras En otras palabras Si estás Siempre Queriendo Tomar Las Decisiones De Todas Y Cada Una De Los Detalles Tú Eres Un Micro Gerente No Eres Un Facultador Los Administradores Son Micro Gerentes Les Encanta Yo no soy Administrador Soy Líder Soy Visionario Pero Hace Mucho Tiempo Me di Cuenta Que Necesitaba Administradores En Mi Vida Y Por Eso Gracias A Dios Él Me Trajo Buenos Administradores Que Ellos Puedan Ver Todas Las Cosas Para Yo Poder Seguir Visionando Y Poder Estar Parados Aquí Frente A Ustedes En Bogotá Colombia A Micro Gerente ¿Cómo Quieres Las Mesas Marcos Redondos Como Las Quieras Tú Me Da Lo Mismo Haz Las Triangulares Si Gustas Facultar Es Entregar La Tarea Y Soltar Al Discípulo Uy Que Buena Frase Facultar Es Entregar La Tarea Y Soltar Al Discípulo Número No sé Qué Número Voy Si No Enseño A Mis Discípulos A Pensar Coma Desaprovecharé Su Creatividad Su Energía Y Sus Buenas Ideas Me Voy A Parar Aquí Un Minuto Si No Enseñamos A Los Discípulos A Pensar Desaprovechamos Su Creatividad Su Energía Y Sus Buenas Ideas Y Aquí Es Donde La Gran Cantidad De Líderes Cristianos Cometemos El Error Por Nosotros Querer Toda La Hacer Perdón Empiezo De Nuevo Por Nosotros Querer Otra Vez Soy Un Comunicador Yo Puedo Hacer Esto Por Nosotros Querer Tomar Todas Las Decisiones Desaprovechamos La Creatividad De Toda Esa Gente Que Está En Nuestra Congregación Desaprovechamos Su Intelecto ¿Cuántos Saben Que hay Gente Más Inteligente Que Usted? Difícil De Pensarlo ¿No Es Cierto? Pero Hay Gente Más Inteligente Que Nosotros Y Dios Nos Ha Dado El Privilegio Como Líderes Y Pastores De Tenerlos En Nuestra Congregación ¿Cómo Podemos Nosotros Tomar De Esa Creatividad De Esa Inteligencia Y Utilizarla Para La Gloria Del Señor Eso Es Lo Divertido De Ser Un Facultador Que De Repente Encuentro Alguien Que Tiene Mejores Ideas Que Las Mías Número El Que Sigue Tengo Que Estar Seguro De Mí Mismo Para Soltarlo Para Que Lo Hagan A Su Manera Seguridad Personal Los Líderes Inseguros Son Los Más Problemáticos Del Mundo Entero Los Líderes Inseguros Se Convierten En Dictadores Hay Dos Extremos Del Liderazgo Inseguro Y Esa Otra Enseñanza Que Tengo Desarrollada Los Líderes Inseguros Se Vuelven En Capataces Dictadores Aquí Al lado De Ustedes Tienen Un Tremendo Ejemplo De Un Líder Absolutamente Inseguro Tan Inseguro No Me Refiero A Un Pastor Aquí Al Otro Lado De La Esquina Me Refiere Este País Que Está Vecino De Ustedes Esa Inseguridad Que Lo Lleva A matar A su Propia Gente Para Que Salga Él Con Sus Ideas ¿Qué Es Eso Eso Es El Diablo Guau Guau Que Fuerte Marcos Y Así Hay Muchos Pastores Que Están Inhibiendo El Crecimiento Del Reino Porque Son Tan Inseguros Que Nadie Puede Pensar Yo Conozco Pastores Que Les Ha Dicho A Gente A Poco Dios Te Habla A Ti Aquí Al Único Que Dios Le Habla Es Al Pastor ¿Qué es Eso Eso Es Del Diablo ¿Por qué? Porque Dios Habla A Cada Uno De Ustedes A Cada Uno De Ustedes Dios Les Habla Entonces Tienes Que Tener La Seguridad Personal Pastor Dios Me Dio Una Palabra Uy Cuéntemela La Quiero Saber En Lugar De Aquí Dios Solo Habla A Través De Mi Aleluya No Aquí Dios Habla A Través De Todos Y Dios Te Ha Dado Sueños Y Dios Te Ha Dado Visiones Y Dios Te Ha Dado Estrategias Necesitamos Saber Cómo Engancharnos De Esa Creatividad Tuya Y De Esa Inteligencia Tuya Para Que Crezca El Reino Y Eso Requiere De Un Líder Seguro Los Líderes Inseguros Por Un Extremo Son Dictadores Y Por El Otro Extremo Son De Esos Que Nunca Toman Una Tierra Soy El Último Soy El Polvo De La Tierra Crece En el Nombre De Jesús Madura Cállate Y Quítate Nos Estás Estorbando No Mira Su Derecha Ni Su Izquierda Por Favor Esos Son Los Dos Extremos De Líderes Inseguros El Que Es Dictador Y Piensa Por Todos Y Tiene Que Hacer Lo Que Diga Y El Que Nunca Puede Tomar Una Sola Decisión Porque Quiere Agradar A Todos Amigos En el Liderazgo Es Imposible Agradar A Todos Hay que Tomar Una Decisión Es Por Aquí Y Como Dijo El Gran Apóstol Síganme Los Buenos Ah No Fue Un Apóstol Es Verdad Casi Pareciera Liderazgo Requiere Seguridad Personal Tú Toma La Decisión Tú Hazlo Como A ti Te Parezca Bien Ok Listos Ya voy A terminar Porque Quiero Charlar Con el Pastor Andrés Delegar Es Entregar Instrucciones Facultad Es Entregar Poder Y Autoridad El Resultado De Delegar Es Solo Mantener Lo Que Ya Existe El Resultado De Facultad Es Crecer Y Multiplicar Dos Son Mejor Que Uno Colorín Colorado Esta Enseñanza Terminado Pastor Andrés A ver Bueno Facultador Ay Gracias Y yo Le pedí Al Pastor Hacerle A él Una Entrevista Ah Es Para Hacérmelo A mí Yo A ti Yo quiero Saber Tu Proceso Yo Traía Mis Preguntas Yo Quiero Conocer El Proceso Donde Tú Empezaste A Facultar Porque Es Obvio Una Obra De Este Tamaño Y De Esta Excelencia Requiere De Muchas Personas Cuando Decidiste Que Ya No Era Tú Tomando Las Decisiones Sino Entregando Esa Autoridad Ese Poder Nosotros Fue Temprano Tienen 26 Años De Vida Fue Temprano En El Año Uno O En El Año Cinco En El Año Diez En Mi caso Fue Como En El Año Diez Así No Pues No Lo He Pensado Pero Cuando Nosotros Nos Convertimos En Una iglesia Una De Las Primeras Cosas Que Dios Me Llegó A Estudiar Fue El El Problema Del Disipulado Que Existió En Estados Unidos Se Llamaba The Shepherding Woman El Movimiento De Pastorado O De Disipulado Que Es Bueno Pero Es Malísimo Si Se Prestó A Muchos Abusos De Autoridad Entonces Nosotros Sabíamos Que Al Volvernos Una Iglesia Celular Ese Era El Riesgo Y Desde El Mismo Comienzo Establecimos Y Por Si Acaso Usted No Lo Sabe Quiero Recordarle Que Yo Soy Pastor De Mi Oveja Ustedes Como Líderes Son Líderes De Sus Ovejas Durante Solo Tres Años Porque Eso Fue Lo Que Hizo Jesús Y Hoy Nos Lo Presentó Claramente Entonces La Relación Es Vertical Los Primeros Tres Años Y Ya Después Tiene Que Ser Horizontal Eso Es Lo Que Obligamos A Que Todos Hagan Ahora Obvio Algunos No Hacen Todo El Proceso Nuestro Proceso Formación Dura Dos Años Y Si No Lo Hacen De Una Pues No Yo Creía Que Como Los De Santa Fe Hacen Eso Entre Más Viejo Me Pongo Menos Quiero Usar Zapatos No Sé Qué Es No Es Que Bueno Después De tanta Sabiduría Dije Esta Es Tierra Santa La Que Estoy Pisando Yo Entonces Esa es la Visión La Relación O sea Yo Paso De ser Lo Que Fue Bernabé Con Pablo Esto Es Brillante Yo Nunca He Escuchado Alguien Explicarlo De esta Manera La Relación De Bernabé Con Pablo Tiene Que Pasar A Ser La Relación Que Después Existió Con Cierros Y Pablo Pablo Lo superó Entonces Yo creo Que Eso Al estudiarlo Eso me llevó También a aplicarlo Dentro de nuestro Equipo Y Pues Yo creo Que por eso Hemos logrado Tantas cosas Y entonces Tú acabas De encapsular Lo que dije Todos tenemos Que pasar Por los años De delegar Son esos Tres Años Son tres Yo creo Que los Tres Años De esos Es el Mejor Ejemplo Esto Es brillante Lo voy a robar Lo voy a poner Mis notas No había visto El versículo De Mateo 28 Me pareció Fenomenal Pero yo si Puedo hacer una Pregunta Porque Una inquietud No Una inquietud Que pasó Por mi mente Es Que hacemos Porque hay Momentos En los cuales Uno si quiere Mantener El color De una Empresa Claro Al delegar Digamos Apple McDonald's Y lo mismo Nuestra iglesia Como hacemos Si queremos Delegar Porque Jesús Se arriesgó Y los discípulos Hicieron Lo que vemos Hoy Pero Si queremos Mantener El color O el ADN Que haríamos Nosotros Yo creo Que eso Tiene mucho A ver Con esa Relación Continua Y cercana De estar Y siempre Hay necesidad De ajustar De recordar Estos son Estos principios Estos son Estos valores Te doy un ejemplo Esta semana Estoy en Bogotá Además de la invitación De su presencia Los institutos Están teniendo Una cumbre De líderes Están viniendo De todas las escuelas Y estamos pasando El día de hoy Y mañana Precisamente Para Afianzar tuercas Recordar Y una de las cosas Que el equipo Me ha pedido a mí Es de pasar un tiempo Esta tarde Voy a pasar un tiempo Con ellos Recordándoles Cómo fue que empezó La visión Y por qué empezó La visión Y recordándonos El ADN Como dices tú Original Y tenemos un caso Muy Particular Porque es precisamente Como son Franquicias Las escuelas Son franquicias Tenemos ¿Qué me dijo? Ochenta y tantas En diferentes lugares Del mundo Y corres el riesgo De que el color Lo cambien Sí, sí ¿No? Y tienes que Estar haciendo Esos ajustes Pero digamos Si no quedó Dentro del ADN Que no pinten Esa pared De Narana ¿Qué hacemos Cuando ya quedó O si quedó Solo azul Es el color permitido Y nos lo pintan Narana En ese caso ¿Qué haríamos? Hay momentos En que tienes que Decir adiós Es difícil Sí, sí ¿No? Pero hay momentos Que tienes que Ahorita mismo Estamos diciéndole Adiós A una persona Que tiene con nosotros Muchos años Pero que pintó De rosa mexicana Lo cambió Por completo Ya no parece Nuestra propia institución Y entonces Le dijimos Mira Adelante Con tu trabajo Y tu tarea Solo que no se puede llamar Instituto Canción Ah, bueno Ok Esa era mi pregunta Yo te tengo otra pregunta Sí ¿Dónde compras Esas camisas? Eso me las compra Mi esposa Sí Ah, ok Sí, sí Está genial Esa camisa Ah, sí Ah, bueno Impresionante Este es hecho En Colombia Ah, bien Este es marca Soner ¿Cómo es? ¿Qué es? John Soner Para que Me lo pagan La publicidad John Soner Dime tú ¿Cómo mantienen Ustedes el color Quieres un pueblito? Es un pueblito Ya estamos también En Medellín Entonces Sí tenemos unos parámetros Claramente definidos Y creo que son No negociables Ok A veces ellos Lo tratan De De cambiar Y ahí sufrimos Por eso fue que le hice Esa pregunta Esa pregunta Pero sí tenemos unos parámetros No negociables Pero al igual que aquí Somos flexibles Dime uno de los no negociables Por ejemplo Bueno Un negociable Es que más o menos El diseño Sea similar Que cuando la gente Entre a la iglesia Sienta que está Aquí en Bogotá En Chiquinquirá En Dallas En Cali Lo que sea Digamos con el fondo O el diseño Aunque no tengan El mismo dinero El otro no negociable Es que Tiene que ser Nosotros en La Alabanza Tenemos Tres canciones nuestras Una Que no sea nuestra Ese es otro No negociable Por diseño Sí, sí Dame el pensamiento Detrás de ese diseño Me encantaría saber El proceso A cómo llegaron A esa decisión Pues lo que pensamos Es que Es algo parecido A lo de McDonald's Ahora estamos dispuestos A cambiar Pero creemos Que si yo estoy Como yo Cuando un americano Viene acá Y ve un McDonald's Claro El Big Mac Es Big Mac En todos lados Entonces queremos Lo mismo Se fueron a otra ciudad Y ven que es lo mismo Porque tuvimos experiencias De personas que fueron Y dijeron No, no seguí yendo Porque no es lo mismo Y prefiero seguir viéndolo Por internet Que ir allá Entonces yo creo Que eso es lo que está Detrás de eso Lo otro Que no es negociable Es el proceso De formación Que son los Los dos años Que la predicación Sea relevante Práctica Y transparente Son Podríamos decir Es más o menos Lo que está dentro De la visión De la iglesia Son los no negociables Pero Yo sí estoy de acuerdo Con los predicadores Yo no les doy los temas Yo quiero que me sorprendan Su creatividad Y hasta el momento No había ninguno Que se haya equivocado O sea Que haya dado algo Que no quisiera Y eso me ha agradado Lo mismo Con respecto a los grupos De conexión Nosotros queremos Que ellos sean Como son Pero así como Nosotros hemos confiado En ustedes Queremos que lo mismo Suceda con los nuevos discípulos Creo que tenemos La confianza En nuestra amistad Suficiente Para saber Que lo que voy a decir Ahorita No es adulación Porque no Querría yo Caer en ese pecado Contigo Pero te quiero Te quiero Felicitar Con algo Que yo he notado Las veces que yo he venido aquí Las veces que hemos conversado Y lo voy a decir Ahora a ustedes El pastor Andrés Habla de los otros pastores Con un orgullo Tan tremendo Cuando habla De este Predicador Y aquel Predicador Y acá predica Tremendo Fulano Y tal Y tremenda Y eso No es usual En América Latina Porque Tenemos la cultura En América Latina Donde Así es Ese es un aplauso Merecido No es usual Porque tienes La seguridad Personal Suficiente Para decir Ahí está el púlpito Dale Y los aplaudes Y eres como Cheerleader Para ellos Y te quiero felicitar Andrés Porque Eso no es usual En América Latina Es muy usual Que todo gira Alrededor del pastor Principal Y aquí Hay una cultura Distinta Eso es adrede Yo no sé Si es innato O es el Espíritu Santo Porque No, lo tuviste Que haber pensado En algún momento O no Pero es que son mejores Los músicos Todos son mejores O sea Es como Wow Este es un hombre Extraordinario Y esa humildad Es lo que te hace Grande Andrés Te admiro Te respeto Mucho Ah bueno Vas a escribir Sobre liderazgo Si, si Es un plan En unos 20 20 años Cuando Estemos en una casa Al frente de la playa Ya no No predicando tanto Yo conozco Una casa Donde puedas estar Al frente de una playa Para que escribas Ese libro Amén Gracias Porque no podemos Esperar los 20 años Así que En el nombre de Jesús Padre Ábrele los ojos Necesitamos esa vida Y ahora Ah bueno Gracias Bueno Yo ya acabé Amén Un aplauso entonces Para Pastor Marcos Huit Y